¡Hola amigos! Hoy vamos a construir nuestro propio cuadro para que puedan guardar su foto familiar. Vamos a necesitar palitos de helado y una pistola de pegamento para poder pegar los palitos juntos como en la foto. Ahora usando la pistola de pegamento vamos a pegar nuestra foto favorita. Ahora vamos a decorar nuestro cuadro con los pompones. Los pueden pegar como ustedes gusten. Yo los puse arriba y abajo y usé mi pistola de pegamento para pegarlos. Si tienen un listón para decorar el cuadro lo pueden usar y lo pueden pegar atrás para que lo puedan colgar. Esto termina nuestro proyecto de hoy. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!